Tía, esta foto enviársela a Rebeca Este es el grupo de Cadena, Cadena Foundation Son los que me ayudaron, gracias a Dios Hoy voy saliendo para Ipiales Son los que me ayudaron, gracias a Dios Bueno, mi pana, estoy por aquí, por Quito En el norte de Quito Con el favor de Dios, empiezo a trabajar la semana entrante Gracias a Dios